qué tal mi gente gente que respira terrícola mi nombre es regis núñez y hoy tenemos una gran entrevista para la diferencia tv hoy con invitado especial que es michi michi cherto hola hola mi nombre es michi cherto y esto es la diferencia tv cómo te está muy bien excelente me viene bien de bien y más que te tenemos aquí debemos aquí digamos de gira que en república dominicana cuéntame que el que tú no estás trayendo dime cuéntame un poco pues vine a hacer música a hacer featuring hacer vídeos hacer nuevos lanzamientos hacer varias cositas aquí en el país excelente excelente entonces fémina de embol dominicana pero una cosa y mi gente para que ustedes sepan no es dominicana cuéntanos de dónde que tú eres de venezuela pero ese acento no como que suena venezolano realmente no en serio no eso no suena venezolano entonces ha conocido pocos venezolanos bueno quizás no 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 sé no soy como alguno ahí que mencionó no voy a mencionar nombres pero pero entonces originalmente dónde tú estás residiendo michi a ver yo soy venezuela pero vivo en españa madrid o excelente barcelona o el real madrid tiene que elegir a ver por mi familia soy del barça pero como vivo en madrid pues es una disputa y que tengo bueno pues vamos a dejarla ella en el atlético para que quede ya mitad mitad entonces cuéntanos veo que eliges dembow como mencioné anteriormente porque dembow habiendo tantas gamas musical entiendo que quizás está número uno pero porque dembow a ver no es decir no 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 solamente me enfoco en el dembow ok ahorita vine a dominicana a llenarme un poquito de esa vibra de ese sabor del dembow de aquí autóctono sabes de 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 todo esto pero realmente yo hago ahorita mismo estoy enfocando en lo urbano reggaeton trap rap pero aparte también hago otro tipo de música o sea hago música en general excelente excelente y cuéntame de veo que tienes poco tiempo entonces la música quien te inspiró tomar la decisión de música y que saben por qué mejor no pintar hacer escultura de yeso ser presentadora porque tener una bonita voz muchas gracias muchas gracias pues porque la música bueno a ver cuando era chiquita me metieron en la coral como por qué la coral qué la coral la coral cantar en la iglesia aunque ese en el coro en el coro coro aquí aquí le decimos coro a dos cosas coro en la chelcha el grupo de amigos para algo exacto pues yo era ese coro pero decidí hacer música fue como tú dices hace nueve meses que tengo en la música y por qué pues porque vi que a la gente le gustaba lo que yo cantaba le lo se ponían a bailar y yo dije por aquí por aquí es como dicen por aquí es entonces michi entonces pero veo que en ese poco tiempo que tú tienes has tenido que una gran participación una escogida de tanto y hay un gran manejo por decirlo así participaste digamos en dos eventos digamos multitudinarios cuéntame de tu experiencia y le puedo decir al público que cuáles fueron papá nosotros que estamos de este lado en otro diferencia de horario que no nada más son dos tres concerticos que existen por allá no estuve en siendo telonera de de omar montes en un festival que se dio en guadalajara y también estuve metida en el cartel de de crazy urban de un festival también allá en españa en alicante lo que pasa que se tuvo que cancelar por motivos medioambientales oye a la lluvia y eso sí pero la verdad increíble o sea para mí en estos nueve meses han sido todo tan rápido todo tan bonito que que a veces digo wow ni me lo creo sabes demasiado rápido como dicen demasiado aunque sí mencionar de que la música es bastante rápida hoy en día podemos estar pegados pero mañana ya ya no lo estamos pero en ese mismo no te da temor que quizás que entendamos que este género urbano y disculpa si nada más le menciona el tema de dembow está digamos que es dominado por hombres quizás hoy en día estamos viendo algunas féminas que están controlando o digamos que tienen una buena acogida pero al tiempo como que desaparecen así de fímero no no te preocupa eso quizás porque es un género muy machista o ok no no para nada a ver principalmente mi intención así como que intención no es pegarme o sea yo quiero hacer música para que la gente la baile para que la gente lo disfrute o sea esa es realmente mi intención ver a la gente voceando las canciones pero con respecto al tema de los hombres pues no no me da temor porque creo que cada uno aporta a su estilo su esencia y su manera de ser al género sabes que cada persona y siendo hombre o mujer pues le aporta algo a la música perfecto no nitido entonces tú mencionas de que tú quieres que todo el público escuchen tu música que la que la cante en un estadio con 60 mil personas y todo el mundo que la gente se la disfrute exacto pero yo tengo aquí cinco temas tuyos cinco yo quiero que tú me digas y que disculpe su equipo de trabajo y todo eso de esas cinco cuál tú más quisiera que todo el mundo que la canten solo que tú simplemente hasta apaga el micrófono y y del público que la cante solo hay una que todavía no ha salido esa es mi favorita pero va a salir pronto pero de las que están danos danos la primicia por nosotros por lo menos danos la primicia danos la fecha por lo menos y está preparado ese se supone que va a salir ahora para diciembre para navidad si estamos esperando porque es un proyecto que le tengo muchísimo cariño y ha estado un año en preparación y y para dejarlo perfecto sabes que para dejarlo nítido eso es para empezar el 2023 como dice bad bunny bien cabrón o señores entonces artista dominicano cuál ha escuchado sacando al alfa porque tenemos que la canción en todos los lados cuál te llama la atención bueno como lo he dicho en varias entrevistas también gente que está muy pegada ahorita mismo es como por ejemplo ya hay lynn toquilla la insuperable joel sabes hay mucha gente que está sonando a niveles internacional y tú de acuerdo con relación a ese movimiento de toquilla porque quizás te podemos entender que ya tengo un talento bien en la música pero fuera de la música de cómo ella se comporta entiendes que está bien que está mal cuál es tu opinión en realidad me ve igual si ella es feliz así yo creo que a la gente que dejarla hacer con cada uno con su personalidad y tú te montarías en esa misma ola yo tengo mi personalidad haría algo con ella algo increíble porque son dos personalidades completamente diferentes pero a mí me encanta su flow ella tiene un flow muy particular y fue y fuera de no sé un olifán como ahora hasta eso está pegado es el trending topic de ahora yo no yo no se van a quedar con las ganas para los muchachos que querían y cosas y no tienen nada que buscar ahí no hay nada hablamos un poquito de esta canción que me llamó mucho la atención el nombre del título y en realidad fue como interesante otaku otaku pues la escribí porque mi mejor amiga es otaku y ella fue la que me ayudó a ponerle varias palabras a la canción a inspirarme para sacar esa canción y por qué pues porque me parece que la comunidad otaku es una comunidad a la que todavía no tiene tantas luces no tiene tanto no le han dado tanto potencial como el que tiene porque hay muchas personas que les gusta el anime hay muchas personas que les gusta ser otaku que les gusta el cosplay y pues como que no ha tenido su brillo su esencia yo se las quería dar no que excelente no que chulo es que igual tus referencias musicales un poquito diversas rosalía rosalía me encanta o sea tremenda artista haría flamenco no digo que no no lo sé tendría que estar inspirada en el momento para hacer un flamenco para hacer flamenco yo digo que tienes que ser muy español porque es muy muy cultural muy esa esencia muy autóctona de allá pero rosalía me inspira como artista como cantante como directora como todo o sea futuro proyecto que que podemos ver digamos que aquí en dominicana más luego se viene tanguita este viernes justamente el viernes este viernes 30 anote la fecha se viene este nuevo lanzamiento y aquí también estoy haciendo varios featuring por ejemplo con el jason el mono también se va a venir ahorita uno en octubre y varias cositas que se vienen prontico perfecto perfecto y donde te podemos seguir donde podemos escuchar tu música de saber más de ti en todos lados en todos lados en youtube en spotify en todos lados me pueden conseguir como michi cherto en instagram facebook en todos los lados que me quieran buscar no pues perfecto entonces sería antes de concluir digamos que con esta entrevista cantar un chile de tu canción y así cerramos este blog que es bien bien musical esta entrevista a ver les voy a cantar la que se viene ahorita para que ya se la vayan a aprender yo quería la nueva la que salía en diciembre aunque sea un chin a ver tanguita chiquitita con logo de chanel y esa cinturita que está puesta para romper hace el calor perfecto para beber estoy de vacaciones y me quiero enloquecer no me eche bronceador yo solita me lo pongo no me busques la arena que yo estoy metida para el fondo moviendo el booty a lo float y cuando no no más música suave hoy toca perro cachondo bueno que yo voy a seguir a bailar señores este es michi cherto recuerden síguenle en sus redes vamos de que igual una carrera joven pero igual con proyecciones con talento de lugar venezuela españa y ciudadana también dominicana vamos a agregarte también eso de igual forma bienvenido señores esto fue la diferencia punto tv el Gracias por ver el video.